Previously on Super Love One, two, three, four Puede que haya cabe menos Menos estampidas de caballos Puede que haya cabe menos Menos estampidas de caballos Miradas fritas en las caderas Pómulos sonrojados Miradas fijas en las caderas Pómulos sonrojados Horizonte, horizonte espeluznante Por lo que tiene, por lo que tiene Te extraño por lo que tiene, por lo que tiene De romántico, mi abrigo mugriento Y el aire amargo El destello que te conocí Si los días están contados Déjame al menos dormir El destello que te conocí Si los días están contados Déjame al menos dormir Corri, horizonte, horizonte espeluznante Por lo que tiene, por lo que tiene Por lo que tiene, por lo que tiene De extraño, por lo que tiene Por lo que tiene, por lo que tiene De romántico, mi abrigo mugriento El aire amargo 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 El aire amargo